Bienvenidos. El día de hoy voy a tratar un tema de gran interés mundial. Me refiero a la labor y función que tiene el periodista, no sólo desde el ámbito local, regional, nacional e internacional, sino a la tarea que él realiza diario, que consiste en llevar la información para que el común denominador de la población se entere de lo que está pasando a su alrededor. Es sumamente fundamental de que esa información sea basada en la verdad, ya que si la fuente está equivocada o está distorsionada, el rol que ejerce el periodista para ese momento es desvirtuado.